Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Alejandro y hoy voy a estar haciendo el review del quinto episodio de Juego de Tronos, titulado Eastwatch. Por alguna extraña razón, en el capítulo pasado pensé que este episodio se iba a llamar Blood of the Dragon, Sangre de Dragón, pero no, se llama como la fortaleza que en Latinoamérica es conocida como Guardia Oriente del Mar. Antes de empezar, debo avisarles que este capítulo tiene spoilers, así que si no lo vieron aún, pongan pausa, esperen, dejen stand-by, vayan, vean este capítulo y luego vuelvan a ver la review y cuéntenme sus opiniones. ¡Empezamos! Nuevo capítulo de reencuentros, bajó mucho la velocidad con respecto a lo que venía pasando en capítulos anteriores, sobre todo como en la anterior, en Botinas de Guerra, donde terminó con una batalla enorme y donde por primera vez lo vimos a Drogon en acción en Poniente, en Westeros. En este capítulo el ritmo es mucho más lento, porque establece las bases para los siguientes capítulos que quedan, que son dos. A partir de acá esto va a ir todo ¡pum! para arriba. Fue un capítulo de grandes reencuentros, Shorah vuelve a Rocadragón a encontrarse con Daenerys solamente para embarcarse en una nueva misión. Jon tiene por otro lado, él está aceptando su rol como rey. Jon debe irse a Guardia Oriente del Mar, la cual es la primera vez que vemos en la serie, para ir a buscar a un White Walker, cualquiera, para poder probar en los Siete Reinos que esta amenaza es real. ¿A quién se lo necesitan probar? A Cersei. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con Cersei? Fácil. Davos mete a Tyrion de contrabando en la Fortaleza Roja y como Cersei es imposible que se pueda hablar con ella directamente sin que te mande a cortar la cabeza, a prender fuego o alguna de esas muertes que tanto le gustan a ella, Bron lo lleva a Jaime a que se encuentre con Tyrion. Fue un encuentro medio tirado de los pelos, recordemos que la última vez que se vieron Jaime estaba ayudando a Tyrion a escapar porque lo iban a condenar a muerte, había perdido el juicio por combate, Tyrion, aquella gloriosa pelea de la víbora y la montaña en la cuarta temporada, y Tyrion hace entrar en razón a Jaime y le pide que hable con Cersei. Cersei está preñada de vuelta, está embarazada, embarazada, tirando por tierra la teoría que le habían dado a ella de chica, donde le decían que ella iba a tener tres chicos y que los tres se le iban a morir. Está embarazada de un cuarto chico y accede al pedido de Jaime, viniendo de Tyrion, porque ella recapitula y dice Hay que pelear como lo haría nuestro padre. Él entendió que había que hacer una gran estrategia y ella es lo que está haciendo ahora. Ella acepta la tregua que le plantea Daenerys, mientras hace tiempo a que Jon vaya a buscar un White Walker para demostrar que él habla en serio, para así conocer un poquito más la situación de Daenerys. En la cabeza de Daenerys, según Cersei, ella va ganando, así que no tiene por qué darles tregua. Sin embargo, es la misma Dany quien se los trae por medio de Tyrion. Está calentando la cosa, se está calentando el tablero de ajedrez, se están moviendo muchas piezas. En el norte, Arya y Sansa están teniendo sus primeros roces. Arya asiste a un consejo en el cual Sansa escuchaba cómo se quejaban de Jon, de cómo se estaba moviendo Jon. Arya la increpa luego a Sansa, le dice Escuchame una cosa, te quedaste ahí quieta mientras lo guardeaban a Jon, que tenés que pensar que sos, vos en realidad te querés quedar con todo, bla 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 bla. Y Sansa le dice No, 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 vos no entendés nada, sí. Acá lo que sucede es otra cosa. Acá lo que sucede es que estas personas necesitan quejarse, necesitan sacar sus problemas. Pero si yo lo mando a decapitar, ¿qué pasó con Rob? El tipo mandó a decapitar a Lord Karstark por haberlo desobedecido y perdió toda la casa Karstark. Entonces yo no estoy haciendo eso, yo estoy tratando de hacer que el norte se mantenga unido porque unidos vencimos a los Bolton y cuando venga el rey en el norte, cuando vuelva Jon, tiene que encontrarnos unidos. Arya desconfía, a ella no le gusta nada porque la ve mucho a Sansa siendo aconsejada por el meñique, por Littlefinger. Arya se hace la espía a la James Bond, empieza a investigarlo a Littlefinger, ven que le traen un papelito, bla 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 bla, se mete en la pieza de Littlefinger, él está claramente dándose cuenta de todo esto, así que hace una jugarreta. Esconde una carta muy parecida en su habitación para que Arya la encuentre. Arya la encuentre, resulta que es la carta que Cersei había dictado a Sansa para enviar a Rob allá en la primera temporada, en el último capítulo, para que Rob fuera a hincar la rodilla en Desembarco del Rey. Entonces Arya dice, ¡Ah! Sansa le pidió a Rob que fuera y le decía que los Lysisters le estaban cuidando, que le trataban re bien y que el padre era un traidor. ¡No! Yo tenía razón. No we, es meñique el que le está manipulando, así que por ahí tenemos otro kilomito que se está desarrollando. Por otro lado, Sam en la Ciudadela se cansa, se cansa de que el archimaestre y todo el consejo no le den bola, de que hagan lo que se les canta y que no le dejen investigar nada. De casualidad, Gilly se encuentra con un documento de un maestre, que no me acuerdo en este momento el nombre, el cual el tipo agarraba y registraba todo. Registraba cuántos escalones había en la Ciudadela, cuántas ventanas había en el gran septo de Baelor, en King's Landing. El tipo anotaba cuántos lloretes cagaba. Es increíble. Pero lo importante de esto es que el tipo también anotó una anulación de matrimonio entre Rhaegar Targaryen y Elia Martell. Y un nuevo matrimonio, que claramente estamos hablando de Rhaegar y Lyanna. Por lo tanto, Jon no sería un bastardo. Sería totalmente acreedor al apellido Targaryen. Y eso es lo que podemos ver también cuando vuelve Daenerys del campo del enfrentamiento del capítulo anterior. Y lo primero que sucede es que Drogon se le planta a Jon enfrente y Jon lo acaricia. Si esto le suena, ya pasó antes. Esto pasó en la sexta temporada, mientras Tyrion estaba guardando el trono para Daenerys que se le había llevado Drogon lejos. Y Tyrion logra acariciar y sacarle los brilletes a Rhaegal y a Viserion. Tenemos las tres cabezas Targaryen acá, porque resulta que Tyrion al parecer puede ser hijo de Aerys, el rey loco. Producto de una violación sobre la mujer de Tywin. Así que con esto tendríamos las tres cabezas del dragón Targaryen. Tendríamos a Aerys que puede cabalgar sobre Drogon. Y los otros dos dragones se los van a repartir entre Jon y entre Tyrion. Otro encuentro importante que se da en este capítulo es entre Davos y un viejo personaje que no lo vemos creo que desde la tercera temporada. Que es Gendry, que se presenta con todo ante Jon. Le dice que es un bastardo de Robert Baratheon. Y prácticamente es como volver a ver a Ned ahí nomás y a Robert peleando juntos. Gendry encima le gusta el martillo. Clavó como si fueran dos clavitos a un par de capas doradas ahí cuando se iban de desembarco del rey. Y es fantástico. Gendry se suma a esta búsqueda de Jon por traer un caminante blanco, White Walker. Un otro de vuelta a Poniente para probar que lo que ellos dicen es verdad. Quien se suma a este viaje, como había dicho anteriormente, ser Davos. Y cuando llegan a Guardia Oriente se entrevistan con Tormund. Pobre Tormund tenía esperanza de que traigan a Brienne. Pero no va a ser esta vez. Pero si resulta que hay otra bandita que apareció. Y que quieren ir también al otro lado a buscar un caminante blanco. Quien puede ser. Tienen al perro. Tienen a Beric Dondarrion. Y tienen a Tauros de Mio. Así que tenemos una nueva comunidad, una nueva expedición. Tenemos a Jon, Shora, Gendry, Tauros, el perro, Beric, Tormund, Matagigantes. Y creo que van, no sé si es un 7, van todos en expedición al otro lado del muro. Y así nos dejan esperando al próximo capítulo de la serie. A partir de ahora yo considero que van a ir todo boom para arriba. Esta serie era el pie que necesitábamos para poder salir a volar. Y a partir de ahora el próximo capítulo va a ser tremendo. Y el último, no sé cuán tremendo va a ser. Pero sé que nos va a dejar con un cliffhanger increíble. El cual vamos a tener que esperar probablemente dos años. Hasta que se estrene la segunda parte de la séptima temporada. O la octava parte, o la octava temporada. Como también se le suele decir. Porque las grabaciones y la postproducción se van a extender bastante según parece. Ojalá que lleguen a estrenarla el año que viene. Pero si no, tendremos que esperar hasta 2019. Así que bueno. Esta fue mi review del quinto capítulo. De Juego de Tronos, séptima temporada. Llamado Eastwatch o Guardia Oriente del Mar. Como se lo conoce acá en Latinoamérica. Si les gustó, si vieron el video. Si tienen alguna opinión, por favor comenten en los comentarios. Está perfectamente abierto para que todos digan todo. Si les gustó el video, pongan un me gusta. Por favor, suscríbanse al canal y compartan este video. Y nos vemos el lunes que viene en otro episodio. O en otro review de esta gran serie que a todos nos gusta. Que es Juego de Tronos. Un saludo desde acá de Zona Sur de Buenos Aires, Argentina. Adiós a todos. Hasta la próxima. Adiós a todos. Así va. ¡Gracias!